Música Aquí haciendo nuestro cierre pedagógico, aportando y sembrando siempre para el futuro. Quien hace una buena cosecha y una buena siembra no le teme al futuro, sembrar es cosechar. Nosotros somos un hogar sustitutivo parcial, somos una escuela privada y prestamos un servicio desde bebecitos de tres meses hasta tercer grado. Y vamos a estar funcionando donde mismo funcionamos, al final de la avenida Bolívar, aquí en la población de Punta de Mata. Allí venimos haciendo desde el año 2011 nuestra ejecución educativa. Y bueno, aquí estamos, como dije antes, sembrando futuro. Quien hace una buena siembra no le teme a la cosecha. Aquí estamos en Zamora cosechando esperanza, cosechando éxito y educando, sobre todo educando y dejando que los niños a través del padre y la madre, con el núcleo familiar, se sostengan, se establezcan, crezcan como seres humanos. Porque formar es endógenamente, de adentro para afuera. La formación viene del hogar y nosotros pasamos a ser ese hogar sustitutivo parcial que espera por ustedes. Nos íbamos de Punta de Mata porque no podíamos sostener las instalaciones administrativamente y habíamos pensado en el cierre por un tiempo. Pero gracias a la gestión del Ministerio de Educación y a la intervención convenio dueño del establecimiento, pues se nos permite un año más estar dentro de las instalaciones y seguir prestando el servicio en el municipio de Sequiel Zamora y a los pueblos aledaños. Aquí estamos, aquí seguimos, dando lo mejor de nosotros, con un equipo multidisciplinario que ama lo que hace, con unas maestras comprometidas, con unos padres y representantes que pidieron que nos quedáramos. De verdad, que nosotros nos debemos a nuestros padres, madres, maestros y maestras. Y aquí estamos, creando futuro, sembrando esperanza y primeramente confiando en Dios que todos los días va a ser mejor y que todos los días sale el sol para todos. Puede ser que compremos el establecimiento donde está o que hiciéramos durante este año con mucho trabajo una sede propia y logremos quedarnos por siempre y para siempre. Pero eso depende primeramente de Dios y después del apoyo de toda la comunidad de Sequiel Zamora. Estamos abiertos a nuevos ingresos. De hecho, la invitación es a que vengan, nos conozcan y que a partir del 15 del mes entrante, pues estamos allí aprestos y desde ahora estamos comenzando a hacer nuestras inscripciones para el año escolar 2017-2018. Estoy contento de la realización de este evento acá, muy bello, todo, de verdad, agradecido con la institución, bueno, los niños súper preparados y me siento muy contento por la enseñanza y el aprendizaje que han venido ejecutando acá las maestras de esta institución. De verdad, muy contento y muy agradecido con esta institución, con las maestras y la directora Ana Mendoza principalmente. De verdad me siento muy contento con la noticia que acaba de darnos la señora Ana Mendoza, de que la institución va a permanecer un año más acá en la población de Punta de Mata y van a seguir trabajando sobre eso, a ver si de repente consiguen ellos un espacio donde pueda mantenerse la institución y no que no se la lleven de acá, de esta población. De verdad me siento contento por esa noticia. Gracias. 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 Gracias.